Bueno, en este momento me dirijo hacia la estación de Seúl para coger el KTX hacia Prusán. El KTX hacia Prusán Es como un pullet train, o sea, como trenes bala por lo rápido que son y por la distancia que acortan. De Seúl a Prusán son más o menos dos horas y media. En bus serían por ahí unas tres horas y media. O sea, no es que sea mucho, pero igualmente. O sea, no es que sea mucho, pero igualmente. O sea, no es que sea mucho, pero igualmente. O sea, no es que sea mucho, pero igualmente. O sea, no es que sea mucho, pero igualmente. O sea, no es que sea tan grande.